Bendito, bendito eres Jesucristo, que grande, que grande es tu amor, que grande es tu piedad, que grande es tu misericordia. Mis hermanos, con estos sentimientos de gozo, unámonos al corazón de la Virgen, para ella un saludo, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, quiero empezar confesándoles algo de mi vida. Durante estos días, los sacerdotes, hemos tenido varios turnos para confesar. Ustedes, a través del sacerdote, se confiesan con Jesucristo, porque Cristo mismo encargó a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. A quienes ustedes, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Por eso el sacerdote, escucha la confesión de los pecados. No es un invento de la iglesia, es una palabra de Jesucristo. Pero ahora yo quiero decir esto, de vez en cuando, es bueno que el sacerdote también confiese ciertas cosas. Es bueno que el sacerdote también se confiese y reconozca la distancia infinita que hay entre Cristo y este humilde servidor. Y por eso yo quiero confesarles dos o tres cosas que han marcado mi vida y que tienen que ver con la Divina Eucaristía. Atención, no son cosas de las que yo me siento orgulloso. Lo mismo que tú, cuando te vas a confesar con el sacerdote, muchas veces sientes vergüenza. Lo que yo voy a decirles, no es algo de lo que yo me sienta orgulloso, más bien siento vergüenza. Cuando yo era niño, crecí en una familia católica como la gran mayoría de nuestras familias, bendito sea Dios. Papá y mamá y mamá nos enseñaron a ir a la Santa Misa los domingos. Pero este servidor que les habla, lejos de ser un niño atento, piadoso, agradecido con Dios. Este que les habla, fue un niño distraído, que no tenía gusto ni interés por la misa. Este que les habla, fue un niño perezoso, perezoso sobre todo para las cosas de Dios. Y por supuesto que me avergüenza decirlo, sobre todo porque yo me doy cuenta que el amor de Dios no tiene interrupciones. El amor de Dios es como un sol sin eclipse y sin nubes. Qué dolor que el amor de nosotros en cambio es tan variable. Y a veces decimos que sí, y a veces en cambio no. Y quiero reconocer delante de ustedes, algo que me pasó de niño. A mí me parecía que era muy larga la misa. Me parecía que las misas debían ser más corticas. Y yo me pongo a pensar, yo para qué quería que la misa fuera corta. ¿Qué era eso tan importante que yo tenía que hacer? ¿A dónde tenía que ir con tanta carrera como para desear que la misa fuera corta? Era simplemente pereza. Era simplemente falta de conocimiento. Era simplemente falta de amor. Porque cuando uno no tiene amor, el tiempo se le vuelve largo. En cambio, cuando Dios le regala a uno el amor, el tiempo no importa. Ya el tiempo no interesa. Y les voy a confesar que cuando yo estaba en esa época de mi vida, estoy hablando de unos ocho o nueve años de edad, pasó por mi mente un pensamiento, que me da tanta vergüenza. Yo quería que comulgara poquita gente. ¿Para qué? Para que se acabara rápido la misa. Yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia de un ser humano? ¿Hasta dónde puede uno despreciar al Hijo de Dios? ¿Hasta dónde quiere uno cerrar las llaves de la misericordia? En vez de alegrarme de que Jesús se está donando con tanta piedad al pueblo que está hambriento de su gloria y de su nombre, lo mío era que esto se acabe rápido. Ojalá no comulgue tanta gente. ¿Y por qué quería que no comulgara tanta gente? Para salir rápido. ¿Y salir rápido a qué? ¿Qué era eso tan importante que yo tenía que hacer? A mí me maravilla esto. Me maravilla, ¿por qué? Porque yo digo, ¿quién era ese niño irresponsable, grosero, perezoso, que había en ese niño para que Jesús pusiera sus ojos en él? Yo, por lo visto, no tenía interés en mirar a Jesús. Jesús sí tenía interés en mirarme a mí. Y eso, a mí me parece que es una señal de un amor sin límites. Dice el apóstol San Pablo en un texto que está en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos, no pidan el versículo que les queda de tarea. ¿Yo por qué les pongo tarea? Para que no sean perezosos, para que no sean flojos como yo era flojo. Es para curarlos de la flojera. Capítulo octavo de la Carta a los Romanos, dice San Pablo, la prueba de que Dios nos ama, es que siendo nosotros todavía pecadores, envió a su Hijo. De modo que la vergüenza de mi ignorancia y de mi pereza, sirve para destacar el tamaño del amor de Dios. Y por eso lo estoy contando. Porque Jesús no ha cambiado. Es un sol que nace de lo alto, dice el evangelista San Lucas en el capítulo primero. Sol que nace de lo alto, porque nace del seno de Dios Padre, y se entrega a nosotros sin sombra, sin nube, sin eclipse. Ese es Jesús. Él merece la gloria. Él merece todo nuestro amor, hermanos. Todo nuestro amor. Lo segundo que he aprendido de ese recuerdo de infancia, lo primero es eso, la abundancia del amor de Dios. Lo segundo que he aprendido es que si Jesús tuvo esa paciencia conmigo, siendo yo una persona tan arrogante, oiga hasta desear eso, ojalá no comulgue casi nadie. Ay Dios, es que lo digo y me sonrojo, es que lo que pasa es que cuando uno es moreno no se pone rojo, sino un poco morado. Pero, pero yo digo, si Jesús lo hizo conmigo, si Jesús tuvo paciencia conmigo, también tiene paciencia con muchos otros. Este es Jesús, del cual dice el capítulo primero, de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Dios ha mostrado en mí toda su paciencia, en mí, dice San Pablo, que soy el peor de los pecadores, ha mostrado toda su paciencia, para que todos puedan confiar en Él. porque yo fui blasfemo y furioso perseguidor, dice San Pablo, aunque actúe por ignorancia en el tiempo de mi soberbia. Pero Dios ha mostrado en mí toda su paciencia. Entonces, la segunda lección que yo saco es que, si Dios ha tenido esa paciencia conmigo, Dios puede y quiere tener esa paciencia contigo, y con tus hijos, y con tus nietos. Y cuando tú veas una persona que parece que se burla de Dios, y una persona que es ignorante, y una persona que es agresiva, y una persona que es distante de las cosas de Dios, no consideres un caso perdido a esa persona. Simplemente limítate a entregar esa historia, y limítate a entregar ese corazón, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, al horno del corazón de Jesucristo. Se dice de la mamá de San Agustín, una mujer llamada Mónica, se dice que ella, después de mucho tiempo de hablarle a su hijo Agustín, para que se acercara a Dios, para que dejara esa vida desordenada, parece que no lograba nada. Y entonces le pidió un consejo, y Agustín era un hombre hecho y derecho, y entonces Mónica le pidió un consejo, a un obispo muy sable, muy santo, llamado Ambrosio, era obispo en el norte de Italia, en Milán, y Ambrosio le dijo a Mónica, ya le has hablado a Agustín mucho de Dios, ahora háblale a Dios mucho de Agustín. Tengamos confianza hermanos, tengamos confianza en el ejercicio de entregar a los hijos, entregar a los hermanos, entregar a los compañeros de trabajo, entregar a los jefes, entregar a los colegas al amor de Dios, no desesperes de nadie, de nadie. Si ves a un sacerdote, que le falta fervor, si lo ves lleno de soberbia, si lo ves tentado, si lo ves en peligro, no desesperes, no te pongas a criticar, no hagas de tu lengua herramienta del demonio. Lo que hay que hacer es que esa lengua, sea herramienta del Espíritu Santo, entrega con tu plegaria a ese hombre, ese sacerdote, ese padre de familia, ese hijo tuyo, entrégalo, entrégalo, entrégalo una y otra vez, al corazón de Cristo, donde están las llamas transformantes del amor de Dios. Entrega a ese hijo, una y otra vez. Nos dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, arrojen, y el, si es el verbo en griego, arrojen en Dios sus preocupaciones, como una persona que lleva un bulto de basura. ¿Qué haces tú con un bulto de basura? ¿Lo pones delicadamente? No, tú arrojas el bulto de basura. Y si tú tienes una preocupación, si tú tienes una angustia, que ya no puedes más con ella, arrógala. Y esa angustia puede ser, por ejemplo, un hijo tuyo, que no te escucha. Puede ser tu jefe, que es implacable. No te canses de arrojar, y arrojar ante Cristo tus angustias. Mi mamá fue siempre una persona de oración. Para mí es difícil cerrar los ojos sin recordarla a ella, o con sus libros de oraciones, o con su rosario. Ella no nos echaba largos sermones sobre la iglesia, sobre Dios, sobre nada de eso. Nos daba mucho ejemplo, y oraba mucho por nosotros. Y ahora ustedes, viéndome a mí, me dirán si Dios escucha las oraciones de las mamás. Ahora lo pueden ver ustedes. Hay que arrojar en Dios las preocupaciones. Esas llamas de amor hacen maravillas. El día que viajaba yo para este hermoso lugar, me recibí un testimonio. Esta es una señora que trabaja en una agencia de carros. Ella es jefe de ventas. Y tiene una compañera que está al mismo nivel. Y resulta que esta amiga mía es una persona muy piadosa. Y está mencionando a Dios a cada rato. Bendito sea Dios con el favor de Dios. Si Dios permite y menciona y menciona a Dios, en cambio su compañera es una mujer que tiene muy claro el signo pesos o el signo dólares ahí en sus pupilas. A ella le interesa la eficiencia en las ventas y que cada vez se venda más. Y entonces hay una rivalidad entre estas dos señoras porque ambas trabajan en departamento de ventas. Y una que es la amiga mía es una persona de mucha piedad. y la otra cada rato pone problemas hasta que un día no aguantándose más le dijo a mi amiga mira sabes una cosa te voy a pedir el favor de que dejes de estar mencionando a tu Dios a toda hora. Mira esa agresividad y mira esa arrogancia. Y resulta que como esta otra jefa como esta otra colega de mi amiga es muy amiga muy cercana y pariente de otro jefe más arriba es de ese tipo de personas con las que es mejor no pelear porque si tú peleas probablemente quien vas a perder eres tú. Ustedes saben que esas cosas pasan en los trabajos que uno tiene gente que es incómoda y gente que se burla de la fe y gente que tiene mucha influencia por allá arriba. Y eso le pasó a mi amiga y esta le dijo no me menciones más a Dios. Eso le hizo entre muchas otras cosas que le ha hecho siempre tratando de hacer quedar a la otra la que es piadosa la amiga mía. Pero esta que no es incrédula pero que le fastidia el nombre de Dios que cosa tan rara esta la que criticó a mi amiga un día se encontró con un dolor muy grande. Resulta que el hijo tuvo un accidente ridículo se cayó en la calle y se fracturó en tres partes la mandíbula no tengo ni idea como se cayó pero se fracturó la mandíbula y resulta que la fractura de la mandíbula es una cosa muy complicada y entonces tienen que hacerle varias operaciones al hijo para que la mandíbula no pierda su función y para que ajuste perfectamente la mordida y eso es complicado y son operaciones muy dolorosas entonces esa mujer la que es dura con Dios esa mujer que no quiere oír el nombre de Dios se encuentra con que el hijo llora de físico dolor por estas operaciones no puede comer está traumatizado tiene unas cicatrices horribles esperemos que quede bien cuando ella ve que con todo su poder y con toda su capacidad de jefa y con todos sus millones no puede hacer nada con ese dolor del hijo saben que ha hecho habló con la piadosa y le dijo me haces un favor me ayudas a orar por mi hijo te das cuenta Dios tiene su hora uno no tiene que desesperarse Dios tiene una hora para cada persona y la misma persona que hoy te dice no me hables la misma persona que hoy te dice no me hables de tu Dios no me hables esa misma persona tres semanas después te está diciendo por favor dile a Dios que tenga misericordia de mi hijo hay que tener la confianza pero sigamos con la historia primera lección la paciencia de Dios segunda lección nosotros no debemos perder la paciencia con otras personas y tercera lección tercera lección muy importante los niños tienen que ser evangelizados después les voy a compartir una historia muy bella de un joven llamado Tarcicio San Tarcicio un joven que es el mártir de la Eucaristía uno que supo cuál es el tesoro más grande del mundo los niños y los jóvenes tienen que ser evangelizados al niño hay que enseñarle dónde están los tesoros bueno esa es una anécdota de mi infancia Dios me tuvo paciencia bendita sea su gloria bendito sea su amor segunda historia figúrate que cuando yo estaba en la universidad pasó mi corazón por otro invierno es decir otra frialdad otra dureza yo ya había contemplado la posibilidad del sacerdocio ya había pensado en eso pero tú sabes que las luces rutilantes del mundo nos fascinan y resulta que como yo tuve un buen desempeño en unas competencias que se llaman olimpiadas internacionales de matemáticas que fue la razón por la que vine por primera vez a Estados Unidos en 1981 y como estaba toda la gente en mi familia fascinada con los resultados académicos y las matemáticas de Nelson esos brillos esos oropeles del mundo me fascinaron tanto la ciencia me fascinó tanto que en la universidad yo me olvidé para vergüenza mía yo no me puedo sentir orgulloso de eso yo siento dolor pero lo confieso para reparar en algo mi ingratitud yo me alejé de Dios me alejé olvidé la misa dejé a ese Cristo que ya había hecho tanto por mí y al que yo ya había conocido más de cerca que Dios me perdone y estando allá en la universidad hubo algo prodigioso un llamado del Señor a través de esta bendita esta maravillosa señora por eso yo tengo que decir que mi vida mi perseverancia en la fe y el don de mi sacerdocio no pueden tener mejor compañía ni mejor protección que la Santísima Virgen María y para ella si voy a pedir el aplauso para ella mire usted mire usted lo que me sucedió yo estaba estudiando ciencia pura estudiaba física pura en la universidad nacional de Colombia estaba metido en el mundo de las ecuaciones los parámetros estaba metido en el mundo de las integrales la parametrización de fuerzas estaba fascinado por la física y por la ciencia y en medio de eso una inquietud que yo no podía explicar llegó a mi corazón un día un deseo de ver a la madre de Jesús yo no podía explicar ese deseo yo no podía explicar eso que me estaba sucediendo pero si hubo algo maravilloso ese deseo de ver a María de estar con María produjo algo muy grande en mí y es que en esa universidad que es como la UNAM de México una universidad pública en la Universidad Nacional de Colombia yo no sabía que existía una capilla es decir era tan grande mi alejamiento mi distancia de las cosas de Dios que llevaba años en esa universidad y ni siquiera me había preocupado por averiguar si había una capilla pero María me llevó a buscar una capilla porque tenía una inquietud una inquietud que yo no podía describir y que me parecía simplemente absurda pero que no se me quitaba del corazón un deseo de acercarme a esa señora de conocerla y yo no entendía por qué yo trataba de quitarme esa idea de mi cabeza pero no lograba salir esa idea y yo lo atribuyo a ella yo creo que ella fue enviada por el Señor Jesús a buscarme María no se queda simplemente aguardándonos ella sale a buscarnos es madre solicita y María me llevó a la Eucaristía porque entonces me puse a averiguar dónde había una capilla y al fin encontré que efectivamente esa universidad tenía una capilla muy grande muy bonita y luego descubrí que en esa capilla decían la Santa Misa todos los días entonces María me llevó a la capilla la capilla me llevó a vivir la Eucaristía volví a mesa yo no entendía por qué pero me sentía a gusto me sentía en paz en ese sitio y ahí encontré un sacerdote que tenía un gran cariño un gran don para hablarnos a los jóvenes en esa época yo era joven ustedes no vayan a pensar que yo nací viejito yo también tuve 20 años dice una canción en esa época yo era joven y a raíz de esa experiencia empieza a resucitar el amor a Dios a mí y a mí no se me olvida eso María mensajera de Jesús para llevarnos a la misa para llevarnos a la Eucaristía para llevarnos a la confesión porque claro después de estar unas semanas en esa capilla que me gustaba tanto yo me sentía tan bien ahí pues yo me sentía mal porque yo no estaba comulgando pero yo entendía las reglas de la iglesia no como una gente que ahora quiere cambiarlo todo y decir que comulgue el que quiera así no es así no es lamentablemente hay algunos sacerdotes que Dios los perdone y les dé conversión que ahora resultan en algunas misas diciendo bueno absolución para todo el mundo absolución y que todos comulguen así no es así no es esa no es la ley de la iglesia eso no es lo que quiere Jesús y yo me he encontrado cuando me siento a confesar casi en cualquier parte me he encontrado gente que dice padre yo estuve en una misa y el sacerdote nos dijo que comulgaramos todos pero yo yo comulgué pero yo me sentí mal ¿ve? la misma gente se da cuenta de que el cura hizo trampa cuando ustedes el sacerdote les diga eso jamás se respeten a un sacerdote nunca violencia no murmuración no prepotencia con el sacerdote no yo no estoy predicando eso pero cuando el sacerdote diga cosas que son contrarias a lo que enseña nuestra santa madre la iglesia ahí no lo sigan eso de que están todos absueltos y venga y comulguen todos así no es así no es fíjate en el caso mío lo que sucedió gracias a Dios ese sacerdote que encontré en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia ese sacerdote amaba la Eucaristía y predicaba bien y yo me daba cuenta predicaba bien en su contenido en la forma y ese es otro tema pero eso no es de aquí oiga pero el padrecito este predicaba bien la doctrina de la iglesia y yo sabía que yo no podía acercarme a comulgar así no más y el hecho de que yo supiera que no podía comulgar me obligó a dar otro paso que fue hablar con el sacerdote para confesarme y cuando yo hablé con el sacerdote para confesarme el sacerdote me mostró la grandeza del amor de Jesús que me esperaba en la Eucaristía y me dijo ese sacerdote si tú anhelas comulgar quiero que sepas que Cristo anhela darse a tu pecho Cristo anhela darse a tu corazón Cristo quiere darse a ti y eso me pareció la cosa más bella del mundo y ese es el encuentro de amor que echan a perder los sacerdotes cuando dicen que comulgue todo el mundo a ver todos a comulgar ese padrecito queriendo pasar de muy misericordioso está haciendo una obra de crueldad porque está apartando a la gente de un encuentro real de un encuentro profundo en cambio esta bendición que por misericordia yo tuve allá en mi juventud esta bendición de este sacerdote que me hizo ver lo que vale la Eucaristía no trates la Eucaristía como cualquier cosa San Pablo dice cada uno examínese eso está en la primera carta a los corintios ya les di otra pista no pidan más no sean flojos dice San Pablo cada uno examínese a ver si comulga o no comulga por supuesto que el anhelo es que todo el mundo comulgue pero no de cualquier manera hay un valor de por Dios hay un valor infinito en la Santa Misa hay un valor infinito en la Eucaristía y ese valor infinito hay que respetarlo y este sacerdote que yo me encontré en mi juventud hizo respetar eso con una caridad que yo le pido a Dios que yo pueda un día tener esa caridad porque ahora y ya desde hace 22 años soy sacerdote también que yo pueda tener esa caridad pero la caridad no es engañar a la gente la caridad no es dejar a la gente en su pecado eso no es caridad así no es bueno este padre mostraba el valor infinito de la Eucaristía y a la vez yo tenía conciencia de que yo todavía no podía comulgar que yo tenía que hacer una buena confesión porque yo estaba viviendo mal y cuando llegó el momento de la confesión fíjate lo que me dijo el sacerdote yo sé que tú anhelas recibir a Cristo ahora quiero que sepas que Cristo anhela entregarse a ti y eso me pareció lo más bello porque eso fue sentir que el momento de la comunión es una cita de amor es un encuentro de amor como dos enamorados que anhelan encontrarse Cristo y el alma mía anhelan ese encuentro anhelan ese beso anhelan esa unión es muy importante que tú le permitas hermanito hermanita es muy importante que tú le permitas a tu alma sentirse enamorada sentirse llena de deseo por ese encuentro y eso fue lo que sucedió en esa confesión y esa confesión fue maravillosa después de esa vinieron otras claro yo me uní a un pequeño grupo de oración ahí en la universidad después participé a otro grupo de oración de la renovación carismática en mi propio barrio allá en Bogotá y ahí siguió el Señor conduciéndome llevándome que ternura que piedad que misericordia del Señor cuál es la lección de esta segunda historia que les cuento lección de mi juventud cuál es la lección la lección es que la eucaristía tiene ese valor infinito que no podemos recibirla de cualquier manera pero que Cristo ha puesto un camino providente para que nosotros nos preparemos y para que nosotros recibamos aunque siempre seremos de alguna manera indignos para que nosotros recibamos esa bondad de su presencia es el tesoro más grande es lo más grande que tenemos en esta tierra y la tercera escena que les quiero compartir es lo más parecido de lo más parecido que quizás yo haya tenido a lo que podríamos llamar una experiencia mística y tiene que ver con la eucaristía la virgen y la eucaristía los dos grandes pilares que vio San Juan Bosco en alguno de sus sueños la iglesia no perderá su rumbo si tiene presentes esos dos faros esas dos torres esas dos columnas la virgen y la eucaristía por eso los que quieren apartarte de la iglesia siempre quieren quitarte la virgen y siempre quieren quitarte la eucaristía y llegan a tanto algunos grupos cristianos no católicos que inventan un remedio de eucaristía simplemente para quitarle a la gente la nostalgia del verdadero pan del cielo no se dejen confundir no se dejen confundir hermanos cuál es el remedio de eucaristía se inventan una cosa que llaman por ejemplo la santa cena o algo parecido y reparten unos panecitos o reparten unas copitas de vino reparten reparten y la gente come eso pero por supuesto que el que está comiendo eso está comiendo pan y solamente pan y está bebiendo vino y solamente vino o sea que es un remedio es una suplantación que tiene un único propósito quitarte lo que debería ser tu salvación nostalgia y hambre del verdadero pan del cielo Jesús dice quien entre vosotros si el hijo le pide pan le da una piedra si el hijo le pide pescado le da una serpiente así habla Cristo y agrega si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos o sea que para Cristo le parecía inconcebible que una persona le diera al hijo piedra en vez de pan o serpiente en vez de pescado a Cristo le parecía inconcebible imposible eso pero eso es lo que lamentablemente sucede en algunos de estos grupos cristianos no católicos eso de estar repartiendo panecitos y repartiendo tortitas o tortillitas o el nombre que le quieras dar de trigo de harina de lo que sea para que la gente se olvide de la eucaristía eso es darle piedra al que pide pan porque tú estás hecho para comer el pan del cielo no para comer más trigo para comprar trigo te vas al supermercado por Dios entonces no se dejen confundir hermanos es que me parece muy triste que hay mucho católico que no distingue entre la eucaristía y otro tipo de reuniones una vez me encontré allá en mi barrio aquellas épocas me encontré un amigo que ahora estaba asistiendo a un grupo cristiano no católico ellos se llaman cristianos bueno no peleemos por ahora ellos se llaman cristianos son evangélicos son en fin en lo que sea y entonces le pregunté yo y por qué te fuiste para allá y dice porque tienen buenos predicadores y tienen un buen ministerio de música o sea que la música la música fue suficiente para que tú dejaras el pan del cielo entonces te ponen una orquesta que cante bonito y ya tú no comulgas ese es el valor que tú le das a Cristo ese pan que te reparten allá eso que te dan allá que es es trigo es harina de trigo es lo único que hay ahí no hay más nada y te dan eso simplemente para quitarte nostalgia del pan del cielo para quitarte recuerdo de lo que tú eras católico para quitarte esa nostalgia para confundir tu memoria para enredar tu mente para distanciarte del pan del cielo para eso te dan ese pan porque te dejas confundir porque es que cantan bonito es que hay unos buenos predicadores que dan muy buenos consejos hermanos así de poquito conocemos a Cristo así de poquito o sea que por la elocuencia de un orador por la retórica de un predicador por el sonido de una batería o por el maravilloso efecto de una guitarra eléctrica por la preciosidad de un teclado tú cambias a Cristo eso es lo que vale Cristo para ti es que no sabes quién es el que se da en el momento en el que se celebra la eucaristía no sabes quién es el que está ahí cómo es que lo dejas perder cómo es que pierdes a tu Señor por un teclado que suena bonito por una guitarra que tiene efectos maravillosos por un coro con uniformes preciosos por unas voces bien entonadas o por un orador que no para en su elocuencia eso es lo que vale Cristo para ti tú no sientes en el fondo de tu alma que estás vendiendo a tu maestro lo vendiste por el sonido de un teclado Judas lo vendió por treinta monedas tú vendes a Cristo por el sonido de un teclado por la elocuencia de un predicador por la hermosura de unos uniformes del coro que canta acompasadamente unos himnos preciosos con una afinación perfecta eso es lo que vale Cristo para ti ahora entiendes hermano lo que significa el lema de este cuarto encuentro de evangelización ahora entiendes lo que significa el tesoro más grande el tesoro más grande quiere decir no lo cambio no lo cambio a Jesús no lo cambio no lo pierdo por nada eso es lo que significa yo no voy a perder a Cristo por el sonido de un teclado entonces de aquí aprendemos cómo debe asistir uno a la misa a qué voy a la misa a ver si están cantando bonito o feo voy a la misa a ver si el sacerdote es un gran orador extraordinario orador o si es una persona que apenas parece que se le entiende voy a la misa para ver si tienen un potente equipo de sonido o si el sonido apenas se entiende a eso es a lo que voy a la misa a ver el equipo de sonido a ver qué uniformes tienen a ver si el cura habla bien o habla mal yo voy a la misa con un solo centro y ahí es donde está mi tesoro y ahí es donde está mi alegría bendito sea Dios si el sacerdote lleva ante todo la vestidura de una virtud probada bendito sea Dios si el sacerdote tiene dones del espíritu capacidad de expresión bendito sea Dios si tenemos un coro que nos recuerda a los ángeles california esto digo los ángeles del cielo bendito sea Dios si tenemos eso bendito pero eso es lo que está alrededor lo que está alrededor y los que son papás y las que son mamás me entienden perfectamente la comparación que les voy a dar cuando ustedes encuentran a su hijo su hijo pequeño que estuvo jugando toda la tarde en el parque y se volvió esa ropa como decimos una miseria la cara llena de barro la ropa un revuelto de barro y sudor además se rompió por allá una pierna tiene sangre y lo último que se le ocurrió a tu creativo hijo fue pisar los desechos orgánicos de un perrito o sea que ese niño ofende los sentidos porque ese niño se oye horrible porque está que llora se ve horrible porque está lleno de barro y huele horrible por lo que se le ocurrió pisar a qué mamá le importa eso cuando se encuentra a su hijo es mi hijo punto ya está ya llegará el momento de darle un buen baño de cambiarle de ropa lo que sea pero lo que importa es es mi hijo y lo amo ya está esa es la manera de acercarse a la eucaristía ese es el tesoro grande a veces ese tesoro lo encuentras en manos indignas ¿por qué? porque hay sacerdotes que lamentablemente por una razón o por otra nos decepcionan es como el caso de encontrar el tesoro precioso pero un tesoro que está rodeado de ese mugre pero ahí está mi tesoro entonces mi atención tiene que estar en donde desde el primer momento que yo entro a la santa misa mi atención está en el altar mi atención está en jesucristo un momento un momento me corrijo en la misa no solamente hay una mesa que es el altar en la misa hay dos mesas la mesa de la palabra y la mesa de la eucaristía entonces cuando yo escucho la palabra yo tengo que estar como una esponjita absorbiendo la palabra de mi señor y salvador ¿dónde está Cristo aquí? ¿qué puedo conocer de mi padre Dios aquí? ¿cómo puedo comprender mejor la historia de salvación aquí? ¿qué puedo saber del pueblo de Dios aquí? ¿qué me está enseñando el señor con esta lectura? y uno tiene que estar así muy atento absorbiendo con ese amor como el que tú como el que tú tienes cuando escuchas a la gente que amas esa es la manera esa es la manera de asistir a la misa entonces tú estás absorbiendo y luego seguramente el padre da una humilía y a veces la humilía es muy buena a veces es regular a veces es mala pero tú de todas maneras más allá de la persona del sacerdote tú estás mirando ¿qué me quiere decir en Dios? ¿qué me quiere decir Cristo a través de esta persona? y muchas veces Dios se vale de predicadores deficientes para darnos las lecciones que más necesitamos de modo tal que no has de sentir otra cosa sino tu centro en Jesucristo es mi tesoro y de ahí no me aparta nadie y por eso estoy recibiendo la palabra y por eso estoy recibiendo la Eucaristía por eso mi corazón está sobre ese altar porque lo que está sucediendo en ese altar no es otra cosa sino la actualización del mismísimo sacrificio del Calvario el mismo amor del Calvario es el que se hace presente ahí los mismos sentimientos de ternura de misericordia de amor a Dios y de amor infinito a la humanidad de Cristo pendiente en la cruz esos son los sentimientos que están ahí sobre el altar entonces mi corazón está siguiendo ese momento cada palabra de la hermosísima liturgia de la iglesia yo la asimilo yo la vivo yo la recibo hubo un momento en que Dios me concedió algo así antes de entrar a mi comunidad sucedió el 15 de agosto de 1980 fiesta de la asunción de la virgen y estábamos en misa ¿ves? la virgen y la eucaristía eso no falla ay como quiero yo que te enamores de la virgen pero con una verdadera con una genuina devoción y como quiero que te enamores de la eucaristía sabiendo que ahí está tu todo para el tiempo y para la eternidad 15 de agosto de 1980 en un grupo de oración un sacerdote de esta comunidad a la que pertenezco por bondad de Dios yo soy dominico un sacerdote predicaba de la asunción de la virgen que es la fiesta que tiene la iglesia el 15 de agosto hermosísima humilía bendito sea Dios luego viene el momento de la eucaristía la liturgia eucarística quiero decir el momento de la comunión ese día parece que este servidor estaba mejor preparado recibo yo la santísima eucaristía vuelvo a mi sitio y pasó una cosa tan hermosa tan bella imagínate estaban cantando era un grupo de oración de tamaño mediano unas 80 100 personas estaban cantando y en un momento dado fue como si todo el mundo le bajara el volumen a los cantos dejé de oír dejé de oír lo que estaba a mi alrededor mi corazón fue sustraído mi corazón fue levantado por un amor más grande yo eso no lo merezco yo no lo puedo explicar yo no lo sé explicar pero mi corazón fue sustraído mi corazón fue levantado yo dejé de escuchar lo que estaba pasando ahí y llegó a mi mente una certeza inmensa una certeza preciosa que no había cosa más grande que se pudiera hacer en esta tierra no había nada más bello que entregar la vida a Jesucristo en el camino del sacerdocio yo eso lo vi con claridad y me quedé asombrado de la grandeza de la vocación sacerdotal y entonces vino una segunda luz como un meteorito de luz y esa segunda luz fue la certeza de que Dios quería que yo le sirviera de esa manera y ahí nació mi vocación 15 de agosto de 1980 en esa noche nació mi vocación y yo tengo la esperanza y es la única razón por la que yo comparto estas palabras yo tengo la esperanza de que algunos o muchos de los jóvenes que están hoy aquí se dejen amar por Jesús cualquier vocación que Cristo quiera para ti va a ser bellísima y va a ser perfecta estoy seguro que Cristo quiere que algunos de los que están hoy aquí también le sirvan no yo no digo como yo mucho mejor mucho mejor que yo y es importante que entendamos que el Espíritu Santo hoy está tan vivo como siempre y sigue despertando ese amor esa experiencia está ligada a la Eucaristía el sabor de Jesús en mi boca el sabor de Jesús en mi corazón me volvió sensible al llamado de Papá Dios y a la acción del Espíritu y en una fiesta de la Virgen recibí esa gracia recibí ese llamado por eso hermanos vamos a reconocer el amor de Dios vamos a reconocer el valor de la Eucaristía y es aquí donde quiero terminar con el hermoso testimonio de un joven en la antigua Roma siglo III siglo III de nuestra era hacia el año 257 o 258 este muchacho se llamaba Tarcicio hoy lo conocemos como San Tarcicio el mártir era una época de durísima persecución para los cristianos porque un emperador llamado Valeriano había decretado que era ilegal ser cristiano su propósito era confiscar los bienes de los cristianos para aumentar las posesiones del imperio era básicamente un robo pero el pretexto para robar era si tú eres cristiano no mereces tener lo que tienes te lo vamos a quitar y a ti te vamos a matar fue una de las peores persecuciones de aquellos primeros siglos en esa persecución murió el Papa Sixto y un hermano de él que era obispo llamado Cipriano Cipriano era obispo en la ciudad de Cartago en el norte de África en esa misma persecución el emperador Valeriano hizo meter a la cárcel a centenares de hombres y mujeres que sabían que les estaba guardando la hora final sabían que serían arrojados a las fieras muchos de ellos y otros serían decapitados mientras estaban en la cárcel ¿de dónde sacaba fuerza esta gente? de la Eucaristía pero no podían celebrar misa en la cárcel entonces se necesitaba de alguien que los visitara para que les llevara a la Eucaristía porque la Eucaristía es fuerza porque la Eucaristía es tesoro porque la Eucaristía es el beso de Dios que te dice estoy contigo soy contigo te doy mi fuerza mi fuerza te la doy esa es la Eucaristía y este joven llamado Cipriano llamado Tarcicio perdón Cipriano fue el obispo mártir de África este joven llamado Tarcicio era el encargado de llevar secretamente la Eucaristía tenía que llevar la Eucaristía a los que estaban presos como era prácticamente un niño como no se veía que tuviera ningún cargo especial podía circular con bastante libertad en Roma entonces él asistía a la Santa Misa y le daban hostias consagradas y él las llevaba ocultas en sus ropas llevaba a la Eucaristía allá a la prisión para que sus compañeros cristianos pudieran recibir ese pan del cielo y tuvieran fuerzas suficientes en el momento en el que los soltaran para ser destrozados por las fieras y muchos de ellos la última comida que tuvieron fue esa comieron a Cristo comieron la hostia consagrada y así unidos al rey de los mártires se prepararon para ser mártires ellos mismos ese era el oficio que cumplía Tarcicio varias veces hizo su recorrido secretamente sabía que llevaba junto a su pecho el tesoro más grande del mundo sabía que llevaba en su pecho algo que vale más que todo el oro algo que vale más que todo el imperio pero un día mientras iba de camino unos jóvenes que lo estaban espiando unos jóvenes que no eran cristianos y que se sentían envalentonados por el ambiente anticristiano de la época empezaron a burlarse de él que iba caminando y le dijeron Tarcicio que es lo que llevas ahí y Tarcicio no le respondió y siguió caminando y le volvieron a preguntar que es lo que llevas ahí que es lo que guardas que es eso tan valioso que llevas llevas una joya llevas dinero que es lo que llevas y empezaron a rodearlo como una pandilla de maleantes y este muchacho no respondía y solamente abrazaba y apretaba más y más a Jesús contra su pecho entonces estos jóvenes impacientes porque el muchacho no les decía que era lo que tenía y tampoco lo entregaba agarraron palos y piedras y empezaron a golpearlo lo golpearon tanto que Tarcicio murió en las calles de Roma y hubo un último milagro que me parece la cosa más bella Tarcicio amaba esa eucaristía hasta dar su vida por eso se le llama el mártir de la eucaristía él sabía lo que es el tesoro de la eucaristía y hubo algo maravilloso cuando estos muchachos se dieron cuenta que lo habían matado entonces abrieron sus brazos para ver que era lo que tenían nunca pudieron encontrar las hostias Jesús había entrado en el corazón de su mártir Jesús había hecho realidad el deseo de Tarcicio porque Tarcicio no quería permitir que fuera profanada la eucaristía no podía permitir que se profanara la eucaristía y Jesús en ese momento supremo sin que nadie se diera cuenta porque nadie pudo explicarlo nunca Jesús entró a ese corazón no encontraron nada no supieron ni siquiera porque lo habían matado Tarcicio San Tarcicio joven un joven de tu edad un poco menos San Tarcicio mártir de la eucaristía él sabía donde está el tesoro más grande del mundo amén ahora vamos a ponernos de pies hermanos míos vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé amor que nos dé amor que no nos dejemos confundir hay tantas fuerzas que quieren llevarnos al ateísmo que quieren llevarnos a la indiferencia religiosa que quieren llevarnos a una vida pagana yo les voy a pedir yo les voy a pedir un favor vamos a considerar para esta oración vamos a considerar a las personas muchachos muchachas de 20 años o menos quiero también a los niños por favor pasen un momento los niños y los jóvenes hasta 20 años cumplidos van a pasar aquí por favor van a pasar vamos a hacer un oración ahí se están acercando acérquense con sus niños de 20 años o menos ahí están miren miren esta belleza miren esta alegría que bellos acérquense otro poquito córrense un poquito más de para acá también hacia los lados hacia los lados se pueden hacer ahí un poquito que bello vamos a hacer una oración por todos pero especialmente por ustedes lo que vamos a pedir es que el Señor por la intercesión de Tarcicio que se hizo matar se hizo matar antes que profanar la Eucaristía antes de que alguien vaya a ofender a Jesús en la Eucaristía primero me matas eso fue lo que hizo Tarcicio vamos a pedir que ese amor que ese fuego del Espíritu Santo venga sobre ustedes muchachos sobre ustedes queridas niñas ustedes 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 tienen que ser hoy los nuevos Tarcicios en esta época en esta época en la que hay tantas burlas en la que se pretenden celebrar y se anuncia como si fuera un espectáculo misas satánicas así ha pasado en este país vergüenza para los Estados Unidos Estados Unidos tiene mucho de que enorgullecerse pero es una vergüenza que en Estados Unidos se promueva una misa satánica y así pasó en el estado de Oklahoma este año eso es que significa significa que la iglesia necesita nuevos Tarcicios nuevos muchachos y muchachas que estén llenos del Espíritu Santo de Dios y que sepan defender el amor por Cristo y que sepan defender el amor de Dios y que si es preciso sean capaces de dar testimonio así se burlen de ustedes así les digan que son tontos así les digan que ustedes son crédulos así les digan que la fe se quedó debajo del río grande no es cierto Cristo quiere testigos abajo del río grande y arriba del río grande también Cristo quiere testigos y santos en todas partes por eso por eso mis hermanos por eso vamos a pedir en este momento solamente solamente les pido a ustedes que cierren un momento sus ojos los demás extendemos las manos hacia nuestros jóvenes porque los amamos y porque sabemos que lo más grande que puede tener un joven no es dinero lo más grande que puede tener no es un cuerpazo bellísimo lo más grande que puede tener un joven no son muchos estudios porque hay gente con muchos estudios y con mucho dinero que termina hasta suicidándose nosotros queremos que ustedes muchachos y niñas tengan el tesoro más grande el que nunca muere se llama Jesús en la Eucaristía bendito sea Jesucristo por la intercesión de María Santísima Señora Nuestra de Guadalupe y por la intercesión de Santarcisio el joven mártir de la Eucaristía yo te pido Dios mío que derrames tu amor precioso sobre estos muchachos y estas jóvenes yo te pido Señor que cada uno de ellos sienta arder su corazón con un amor inextinguible por eso que tú nos has dado que no es otro sino tú mismo ser esto es mi cuerpo esta es mi sangre llena de amor Señor llena de amor Jesús a tus muchachos llena de amor a estos jóvenes que sean los nuevos tarcicios para un mundo que también hoy tiene persecución para los cristianos que estos sean los nuevos tarcicios y que sea grande tu gloria para ellos y ahora digamos juntos Padre nuestro aquí estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén yo quisiera darle un abrazo y un beso a cada uno de ustedes pero como no puedo en este momento abrazarlos a todos a ver tú por ejemplo sube un momento aquí en persona tuya quiero darle un abrazo a todos a todos los que han venido los amo mucho muchachos llénense del amor de Dios pueden volver a sus sitios Dios los ama Dios los ama Dios los ama mucho vuelvan a sus sitios Dios los ama